Vamos a continuar con más noticias. Tres personas fueron asesinadas al estilo sicariato en un centro de diversión nocturno en las de afueras del Cantón Azogues, en la provincia del Cañar. En el lugar se encontraron al menos 17 indicios balísticos, por lo que las autoridades investigan el móvil del crimen. Cerca de la medianoche de este lunes, al parecer cuatro sujetos a bordo de una camioneta blanca dispararon a quemarropa a tres hombres que se encontraban en el patio externo de un centro de diversión nocturno en la ciudad de Azogues. Al lugar llegó personal médico, quienes confirmaron que Carlos O. y Luis G. no tenían signos vitales. Este último era el propietario del establecimiento. Sin embargo, Lucas O. fue trasladado de urgencia al Hospital Homero Castañer Crespo, aún con vida, pero no sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas. Agentes de criminalística encontraron en el lugar 17 indicios balísticos que fueron levantados por miembros de la policía y fiscalía, quienes iniciaron las investigaciones para dar con los autores del crimen, pero se presume que se trataría de un ajuste de cuentas. Sin embargo, se conoció que al menos Luis G. dueño del local no tenía antecedentes penales. Con estos asesinatos ya suman 12 los casos de muertes violentas en la capital Cañari, mientras que en La Troncal se registran 67. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.